hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y vamos a empezar con una noticia como siempre también comentando como siempre pues lo mismo que comentamos todos los días el que no tenga una cuenta en vainas ya está tardando en abrirse la porque tenéis hay un link con un 20% de descuento de comisiones para siempre y aunque vayáis a utilizar ahora por lo menos tenerla abierta que no os cuesta nada es gratis y ya la utilizaréis en el futuro si es que consideráis oportuno bien dicho esto vamos con la noticia directamente no vamos a entretenernos mucho porque es un poco tarde hoy a ver si no se nos hace demasiado tarde la noticia es ésta salí a la mañana es una empresa creo que es de noruega si noruega hacker asa lanza city para invertir en bitcoin y tecnología block chain a kerasa anunció hoy que ha establecido city una nueva empresa dedicada a invertir en proyectos y empresas en todo el ecosistema de bitcoin y que mantendrá todos sus activos líquidos invertibles en bitcoin todos sus activos líquidos invertibles en bitcoin city se capitaliza inicialmente con ese número de 500 millones de coronas noruegas creo que si supongo yo city se centrará inicialmente en primer punto invertir y ser propietario de bitcoin número uno vale clarísimamente vale dos unirse a la comunidad de bitcoin y block chain en general y establecer asociaciones con los principales actores o sea que no sólo va a invertir en bitcoin directamente que es su prioridad número uno sino que va a unirse a la comunidad y establecer asociaciones para mejorar el sistema block chain tercero lanzar operaciones de verificación de bitcoin es decir minería minería operaciones de verificación de bitcoin es lo que hacen los mineros minería de bitcoin cuarto construir e invertir en proyectos de innovación y empresas en bitcoin y ecosistema bloque blockchain o sea que aparte de primero invertir en bitcoin hacer minería de bitcoin y establecer asociaciones con gente que está ahí construir también en proyectos de innovación y empresas en bitcoin y ecosistema block chain van a intentar desarrollar el bitcoin ayudar a desarrollarlo es decir todas esas cosas que se hacen alrededor de bitcoin para que bitcoin sea una mejor cadena va a intentar aportar invertir en eso también no es muy importante porque no sólo vale con invertir en bitcoin y quedarte ahí con los bitcoin y ya está esto es un paso más es vale vamos a invertir en bitcoin y vamos a ayudar a que el bitcoin como inversión que tenemos hecha sea mejor y si es mejor mejor nos irá a nuestra inversión no sé si me estoy explicando lo que quieren hacer es comprar bitcoins pero no se quedan ahí dicen vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para desarrollar el bitcoin en todos los aspectos los que sea más rápido que sea escalable que tenga que tenga operabilidad de cadenas entrelazadas etcétera lo que sea todo lo que implique mejorar bitcoin porque eso nos va a beneficiar como inversores de bitcoin es decir no no van a ser un simple inversor financiero y ya está compro los bitcoin y espero a que suban no no se van a quedar parados van a hacer van a ser proactivos en que el precio de bitcoin suba porque la cadena de bitcoin mejore nos dice que nos dice que city buscará estas oportunidades basándose en las capacidades que se han desarrollado en el grupo hacker a través de los esfuerzos en software industrial vintage y cadena de valor de energía verde esta empresa tiene energía verde si entráis en la empresa hacker antes de entrar en su página bueno esta noticia es de su página de hecho lo que pasa que la he traducido pues si entráis aquí en su página luego lo veremos tiene en su portada parte de las cosas que hacen son energías renovables así que bueno esa acusación que decían de que el bitcoin consumía mucha energía aquí se haría con energía renovable con lo cual ya sabéis que todas esas acusaciones que hacen contra el bitcoin normalmente son infundadas y que con el tiempo siempre se acaban desmintiendo y a la larga seguramente la minería también consumirá energía renovable o sea que no creo que vaya a ser un problema eso que dicen de que consume mucha energía vale nos dice que blog stream proporciona porque si te ha afirmado que un acuerdo de colaboración con blog stream líder mundial en tecnología bitcoin y bloque blockchain blog stream proporciona a las empresas acceso a la tecnología blockchain más madura mejor probada y segura en producción el protocolo bitcoin extendido a través de cadenas laterales interoperables para admitir nuevas aplicaciones esto es lo que están buscando nuevas aplicaciones para el bitcoin junto con los equipos más experimentados de la industria o sea esto es un espaldarazo a todo lo que sea mejorar bitcoin la colaboración se centrará inicialmente en las operaciones mineras y se desarrollará aún más basándose en las fortalezas únicas del bloque stream en la tecnología block chain y el legado industrial y el conjunto de capacidades de aquel de aquel con el lanzamiento de city el grupo hacker da otro paso hacia el software y tecnología financiera estamos muy entusiasmados con las oportunidades industriales que desbloquearán bitcoin y la tecnología block chain y queremos contribuir con fuerza a ese esfuerzo estas tecnologías tienen el potencial de reducir las fricciones en nuestra vida diaria mejorar la seguridad de nuestras economías impulsadas digitalmente y desbloquear nuestros nuevos modelos comerciales para la innovación esperamos poder abordar estas y otras aplicaciones junto con blog stream y otros socios vale esto nos lo dice el presidente y director ejecutivo de hacker asa que por cierto decía que no descartaba que el bitcoin en los próximos 10 años llegase a creo que era esta persona que llegase a valer un millón no estoy muy seguro lo estoy lo he leído hoy de alguien y creo que era la persona que hablaba de bitcoin de esta empresa no no estoy seguro pero alguien lo decía hoy eso que esperaba que bitcoin en los próximos 10 años llegase a valer un millón bueno y nos continúa un poquito aquí la noticia no voy a entrar más en ello porque ya hemos visto los puntos principales y es muy 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 interesante esta noticia más que nada no sólo por la inversión económica que está bien porque ya hemos visto inversiones económicas pues de microstrategy square skybridge galaxy digital un montón de empresas no que han metido incluso algunas empresas asiáticas que ya están empezando a entrar como comentó el otro día el ceo de vainas en twitter no que ya se están empezando a conocer empresas asiáticas que también están acumulando bitcoin pues estos y estas inversiones son financieras pero está en concreto quiere aportar más cosas quiere aportar valor también hacer que el ecosistema crezca que la cadena bitcoin sea más fuerte que tenga más funcionalidades etcétera una minería también responsable y ecológica o renovable bien noticia muy importante vale vamos con el análisis ya bitcoin bastante fuerte bastante fuerte alcista durante todo el día prácticamente la última vela es la peor del día prácticamente justo está que estamos ahora que va a terminar en siete minutos se ha situado por encima de los 50 mil 888 al final la línea de tendencia verde ha actuado bien como soporte los precios han salido al alza claramente nos queda por superar este pequeño obstáculo de aquí en la zona de los 52 mil 600 prácticamente y una vez superado eso ya tenemos los 55 mil a tiro y de 55 mil a los máximos históricos tampoco queda gran cosa como se está comportando el precio lo único que indica desde el viernes es que alguien grande está comprando porque los pequeños inversores siguen estando muy precavidos con el bitcoin salvo los que estamos de holder que nos da igual el precio porque vamos comprando poco a poco y no importa que esté alto pero los que están ahí haciendo operaciones más en el corto plazo o incluso las personas que no están haciendo hall que quieren comprar más barato no están comprando estos precios están esperando caídas como llevan diciendo durante mucho tiempo pero no se producen esas caídas y difícilmente se van a producir cuando los que están comprando son grandes inversores si no no estaría subiendo como está subiendo bien hemos tenido jornada de rebotes en las bolsas entonces bueno ya el viernes veníamos subiendo se conocía el sábado el 19 billones de de ayuda económica que lanzaba el gobierno de eeuu para la crisis y eso pues ha provocado pues esas subidas de la bolsa y esta subida de bitcoin también más liquidez pues el bitcoin vale más también hemos visto en el análisis de los mercados tradicionales como el oro estaba en mínimos de los últimos meses también bajando también se está produciendo seguramente el efecto sustitución de oro por bitcoin viene siendo bastante evidente en los últimos tiempos que el oro está perdiendo fuerza mientras que el bitcoin está ganando terreno muy rápidamente como primera reserva de valor posiblemente mucho mejor que el oro entonces el oro está sufriendo eso bien vamos a ver el gráfico diario en este otro otro gráfico vemos como ahí se está comportando muy bien está rompiendo la resistencia claramente esta resistencia horizontal que más o menos está por la zona de los 5000 o sea perdón 50 mil 440 en este gráfico y poco a poco ya se va hacia los máximos no sé si los va a romper o va a hacer esa otra corrección que decíamos hacia la línea de tendencia lo normal es que vuelva a ir hacia la línea de tendencia se vuelva a apoyar en esa zona y después el rebote vale ya definitivamente cuando cuando haga eso yo creo que va a hacer lo típico pues subir así un poco bajar apoyarse y lanzarse de nuevo al alza yo creo que es lo que va a hacer veremos a ver bien vamos con la sal con ya movimientos muy interesantes la estrella del día ha sido chili una moneda que ya veníamos avisando desde hace mucho y que ahora es se está recogiendo los beneficios de haber entrado en unas posiciones óptimas empezamos con one inch one inch vela envolvente con respecto a las anteriores es la vela que esperábamos aunque ya nos había dado pistas ayer y antes de ayer ya lo estábamos diciendo ayer y antes de ayer que era muy probable que saliésemos al alza en cualquier momento hacia la zona de 9.686 todavía no ha llegado pero era bastante claro con la vela de antes de ayer y la de ayer que las intenciones eran esas porque ayer ya lo intentó fracasó en el cierre pero durante el día ya estuvo por encima y sólo necesitaba una jornada un poco positiva como es la de hoy para hacer ese movimiento y salir al alza ave también está intentando lo durante la tarde ha estado ahí a puntito de romper los 8.377 está cerrando muy cerca y eso puede propiciar que la siguiente vela nada más abrir que es dentro de una hora y tres minutos pues empiece con fuerza y rompa claramente ese nivel veremos a ver cómo abre esa vela porque va a ser muy importante para el comportamiento mañana de a ave cardano 3% abajo y ojo porque está rompiendo la línea de tendencia o sea que puede caer a la zona de los 1800 1700 esta zona de por aquí vale vamos a marcarla esta zona de por aquí 1800 1700 es el objetivo que puede tener este movimiento de cardano ya dijimos que había habido mucho como la gente se deja llevar por el fomo los precios se comportan demasiado demasiado bien para lo que para lo que es la noticia siempre sobrepasa el precio al valor y luego eso se tiene que equilibrar de nuevo y vienen las correcciones cuando se pasa la euforia viene la corrección y cuando la gente se desanima otra vez cuando baja esta zona y los que han comprado por aquí arriba se empiezan a desanimar qué pasa con cardano no iba a subir no sé qué pues aquí es donde otra vez seguramente sería buena zona de compra algo también parece que empieza a reaccionar esa vela es muy interesante en algunos momentos ha estado ahí casi en 2300 a punto de atacar esa zona de 2382 le queda pues nada cerrar la vela está bien y la siguiente empezar con un buen pie y seguramente lo intenta no lleva ya bastantes días en esta zona y sería lo más normal que intentase atacar esa línea de resistencia arpa subiendo también lo decíamos a la mañana vuelve a atacar el máximo anterior parece que quiere cerrar por encima y eso le podría dar espacio para subir hasta la zona de 115 aire swap no termina de subir de hecho la vela de hoy es fea y se va para abajo se ha quedado un poquito a medias esa recuperación hay que esperar un poco a tom está perdiendo el soporte también cuidado porque puede caer a la zona de 3.362 está perdiendo un poco de de momento a tom audio nueva subida parece que en esa zona se ha estabilizado y no nos extrañaría que volviese a subir lo que pasa que entrar en estos precios desde luego no es muy recomendable el precio óptimo de entrada era la zona estaba de la línea de tendencia que teníamos dibujada y que decíamos que era una buena zona de compra y ahora en todo caso lo que habría que hacer es mantener la posición si has llegado hasta ahí no pero entrar en esos precios también ya es un poco de escabilla a vax que le hemos estado comentando estos últimos días vemos cómo se acerca al soporte de los 46 mil 342 a xs pues rompiendo la resistencia anterior y sigue subiendo no tiene mucho mucho que comentar la gente me dice comenta a xs pero sí que no hay mucho que comentar esta alcista ha roto la resistencia y no tiene nada más si es que no hay nada no hay histórico de por encima de precios no hay nada la única resistencia que tenía era los últimos máximos que había conseguido en 5 mil 882 y una vez superados pues ha roto al alza ahora se convierte esa zona en soporte no hay mucho más van que conseguía la mañana rebotar y superar esas últimas velas con el cuerpo de la vela sube muy bien al final no perdió los 25 mil 47 y ha rebotado básica tensión toque también decíamos a la mañana que en esa zona de 1311 parecía que iba a encontrar suelo iba a empezar a rebotar de nuevo posiblemente vaya hacia la zona de 1600 bell corrigiendo ahí la tenemos por debajo del 5248 y posiblemente se acerque a la zona de 4570 si llega a esos niveles vuelve a ser nivel de compra vaina se empieza a retroceder cuidado porque estas velas ya empiezan a ser peligrosas empiezan a tocar los mínimos relativos que hay por aquí y en cuanto se pierda en esos mínimos puede haber caída fuerte fuerte o sea que cuidado con balance seguimos btc st parece que empieza a reaccionar también después de varios días muy estable ha intentado subir bastante hoy al final el cierre no está siendo muy positivo pero no está mal aún así bueno que hace mucho que no la miramos sigue teniendo el soporte en los 931 pero todavía no lo ha perdido así que no se puede decir mucho chr subida del 40 por ciento y fijaros que nos dio oportunidad ayer y antes de ayer de entrar en 145 continúa con ese movimiento muy altista están siendo protagonistas figuras monedas un poco de segunda fila en este caso pues thr es una de ellas y en principio tiene una resistencia en 283 y la siguiente en 320 más o menos seguimos la gran protagonista del día chilis ahora mismo 68 por ciento haya hasta subiendo un 80 por ciento fijaros las oportunidades que dio se había quedado atrás con respecto a todo el mercado en esta zona de suelos si recordáis lo decíamos sabéis que se había quedado muy atrás no daba la impresión de que quería subir al final rompió la resistencia se apoyó muy bien en esa zona de los 67 71 67 71 quien lo diría ahora que está en 420 no empezó a subir se apoyó en la línea también le costó aquí muchísimo volvió a caer hasta los 67 hasta los 71 y de ahí ya la subida que estamos viendo estos días con una traca final estos dos últimos días increíble no la subida de ayer la subida de hoy impresionante ya por supuesto no es de seguir detrás de los precios incluso aunque siguiese subiendo da igual ahora mismo es el que el que la compra abajo bien el que ya no lo ha comprado pues que se olvide y busque otra no porque ya está casi todo el pescado vendido bueno compound cayendo al soporte de los 8899 como decíamos a la mañana cot y también subida muy fuerte otra que lleva también un movimiento espectacular últimamente esta no la hemos apoyado tanto como como a chile pero también hemos hablado muy bien de ella en la zona que estaba haciendo los suelos si recordáis dijimos que aquí hizo una taza con asa que había roto que cayó a apoyarse y luego pues todo lo que viene después no la subida impresionante bien seguimos un poco más crv crv está a punto de romper la resistencia de los 469 crv había sido adquirida como custodia por alguna por alguna entidad ahora no recuerdo qué entidad pero también es buena noticia para crv y poco a poco parece que va hacia arriba ctsi también subiendo bien no tan fuerte como coti pero también bien el gráfico sigue siendo alcista también en el corto plazo podría continuar un poco con ese movimiento hacia los 600 das sigue bastante zombie no hay mucho que decir de das dogecoin perdón digibyte también en una pequeña tendencia bajista ha perdido niveles en teoría no es mala zona pero ya 109 era buen precio 106 ya empieza a ser un poquito demasiado bajo no así ha cuidado ya en esa zona con digibyte día comportándose bien en esa zona haciendo una especie de acumulación que posiblemente le lleve a los 6.541 y si rompe ese nivel sí que podemos tener subidas fuertes como las que estamos viendo en otras monedas dogecoin al final sí que sube un 13% a la mañana no subía tanto le están constantemente dando propaganda y se mantiene de momento por esos niveles 23 por ciento abajo se acerca a la zona de soporte que decíamos de los 66.000 puede seguir cayendo un poco de momento no vemos síntomas de que se haya terminado la corrección así que vamos a esperar un poco a ver qué pasa el ron tampoco está ahí a punto de romper la línea de tendencia tampoco pinta muy bien es mejor esperar a ver qué pasa en esa zona porque si pierde ese nivel podemos ver caídas fuertes así que es mejor estar fuera por si acaso el resistencia cerca de 600 no termina de romperla lo ha intentado los últimos cuatro días no ha podido en el momento que lo consiga seguramente explotará con mucha fuerza porque cuanto más lo intentes y más tardes en conseguirlo más te rechace el precio más fuerte sube luego el movimiento siguiente nj 25 por ciento de subida otra que está totalmente disparada también en otro sector que está ahora muy en auge y entonces es normal eos 748 muy estable en esa zona de momento pues mientras no pierda más pues no hay problema pero tampoco recupera y debería estar empezando a recuperar hacia la zona de los 850 exterior se acerca a los 0 035 que hablábamos estos días ese es el primer nivel de resistencia importante si en esa zona se ve rechazado pues volverá a la zona de los 0 0 33 27 15% de subida de nuevo no para tampoco de subir esta moneda está muy 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 alcista en las correcciones se dan enseguida en cortas no corrige apenas y vuelve a subir ya estos a estas alturas de precio evidentemente yo no seguiría detrás de los precios cuando ha estado por debajo de 200 y está en 840 y la única manera de estar ahí es si estás dentro desde hace tiempo no flm un 7% de subida vamos a acercarnos un poquito ahí porque está así que está cerca de los suelos y sí que parece que está empezando un movimiento actualmente no que le podría llevar quizás hacia los 900 en el corto plazo a ver qué más tenemos por aquí vamos a ver grt continúa con los descensos está amenazando con perder la línea de tendencia le pasa igual que a el ron no son monedas malas pero que si rompen esos niveles técnicos se podrán comprar bastante más barato y cx corrigiendo un 5 por ciento decíamos que todavía puede caer un poco más hacia 3400 ahora mismo hasta 3636 y otra corrigiendo un 3% llegando a zona interesante esos 2400 sería la primera zona de acumulación después yo esperaría si eso a 2200 y como último cartucho en los 2000 esas son las buenas zonas para acumular y otra tenemos aquí subida de iris que no la solemos analizar pero vamos a ver un poco cómo está el gráfico si os fijáis tiene una línea de tendencia bajista rota que es ésta después ha hecho como un una consolidación aquí parece que se está empezando a arquear para ir hacia la zona de los 310 y si rompe esos 310 entonces podría salir al alza con fuerza cava está terminando un poco floja durante el día se ha mantenido bastante bien por los 8600 intentando ir a por los 9.000 9.100 pero de momento hoy no lo ha conseguido vamos a ver si mañana es un mejor día para acá va caiver network estable bastante estable no parece querer corregir más estos días de atrás sí que parecía que iba a caer más abajo a esta zona de los 3650 3700 pero al ver esta vela de hoy como está cerrando da la impresión de que con esto puede ser consolidación suficiente como para arrancar y volver a romper los 4.485 link subida fuerte por fin hace un movimiento un poco aparente rompe la resistencia que tenía en la zona de los 59 mil 200 y a partir de ahí parece que poco a poco puede ir hacia la zona de 66 mil y hace mucho tiempo que no veíamos moverse un poco con alegría a link hoy primer día desde hace mucho tiempo bien light coin sigue sin avanzar no termina de arrancar de esa zona de mínimos no hay mucho que decir está en soporte pero muy poca fuerza se ve en este gráfico maná 17% de su vida ayer rebotó en la línea de tendencia y entre ayer y hoy la subida está siendo espectacular yo volvería a esperar a que volviese a caer a la línea de tendencia antes de hacer nada matic sigue un poco floja porque había subido demasiado y ahora se está acercando poco a poco a la línea de tendencia alcista que ha quedado muy lejos maker caída similar a compound también mala pinta con esa vela envolviendo a las anteriores seguimos enano subiendo un 9% me sorprende porque estaba muerta también y parece que se reanima pero lo decíamos estos días atrás el gráfico no dice nada no dice nada y de repente sale con esa vela no sin ningún motivo aparente se desmarca un poco de todas las velas anteriores cubre con el cuerpo las todas las velas anteriores y parece que puede ir un poco hacia arriba ni él vuelve a arrancar desde los 830 como decíamos una zona de soporte importante y le puede llevar hasta los 1000 ese movimiento aunque tiene ahí la resistencia en la línea verde veremos a ver cómo funciona neo sigue estando en zona de soporte zona estable vamos a ver cuánto tiempo tarda en reaccionar vamos a ver qué va a ser por aquí ocean retrocediendo la subida fuerte que tuvo ayer ahora está consolidando un poco esos niveles si el mercado sigue bien volverá a ir hacia arriba de momento sigue bien el montón hay mucho que decir en contra del mercado o gn sigue comportándose fenomenal fijaros que su vida lleva desde los 579 donde dio una opción de compra bastante clara durante cuatro días unos cinco días en realidad y bueno ha llegado primero hasta la resistencia en 951 luego la roto se ha apoyado en ella de nuevo a tocar la siguiente resistencia en 1107 y en la siguiente ha ido a por las de 1107 y ya la roto y ya está subiendo y todavía puede subir hacia la zona que decíamos ayer quizás 1800 quizás 2200 esta zona de por ahí vale es donde podría llegar en el corto plazo o mí se lo que reaccionó antes de ayer muy bien se chocó con la resistencia de 1035 y lo que parecía que iba a ser sencillo de pasar pues se ha convertido en algo complicado porque estas dos últimas velas han sido correctivas y vamos a tener que esperar un poco más a que rompa ese nivel me preguntaban por harmony que es esta one está cayendo a nivel de soporte de los 69 tiene pinta de caer más abajo hacia la zona de 59 ha subido mucho estos últimos días y yo creo que tiene que caer a soportes para confirmar un poco esas subidas ontology pero ontology también subiendo bien por encima de los 193 donde se apoyó y desde esa zona de 193 pues podría salir hacia la zona de 246 lo estamos diciendo ya varios días lo que pasa que le está costando arrancar pero también buen comportamiento se va hacia los máximos anteriores lo que pasa que necesita una ruptura por encima de esos 191 92 692 necesita que el cuerpo de una vela cierre por encima de ese nivel para provocar subidas mayores seguimos qlc un día un poco tranquilo apoyándose casi casi en esos 133 que es el soporte y desde ahí debería salir rápido hasta los 173 cut un también un par de días malos ya bueno tercer día malo pierde el soporte de los 1229 puede caer más abajo en concreto tiene un soporte importante en la zona de 1142 hasta ahí podría caer rift tampoco termina de levantar cabeza tercer día también consecutivo malo se quedó estancada en esa zona de los 86 en teoría el día el día 5 de marzo debería haber sido un día muy bueno se fue para atrás bueno lo dimos como válido porque también era factible apoyarse en la zona de los 80 no era lo mejor que podía haber hecho porque podía haber aprovechado ese impulso que llevaba para seguir subiendo al día siguiente hizo amago otra vez de subir y cerró muy mal pero bueno cerró muy cerca de los 80 tampoco podíamos darlo por perdido sin embargo la vela de ayer fue mala pierde los 80 se va hacia los 68 y desde aquí tiene que volver a remontar tiene que volver a hacer un suelo en esa zona y ahora tiene una resistencia muy clara en los 86 que es la que tiene que superar ren ha subido bien durante el día ahora está cerrando un poco peor tiene potencial para ir a 2600 de momento no ha llegado rlc buena subida se acerca mucho a esa zona de 4200 lleva un movimiento muy interesante y si supera esa zona de los 4200 puede salir con bastante fuerza al alta rose 14 por ciento de subida rompiendo la resistencia de los 266 y es muy probable que mañana ataque la zona de los 301 y de romperse esa zona ya veis que no hay nada por encima entonces podría empezar a subir como ocurrió con audio muy fuerte y llegar muy arriba rsr también subiendo bien hacia los 150 era un objetivo factible no era el más fácil de los objetivos pero cuando estaba ahí consolidando por encima de los 121 lo comentamos varias veces que podría llegar a 150 y justo pues acaba de estar a 150 ahora mismo room perdiendo la línea de tendencia aunque no se puede dar por pérdida del todo todavía no ha cerrado la vela y encima es una ruptura muy light muy corta y si mañana recupera esa línea es como si no la hubiera roto tiene que pasar tres días por debajo si son si es un movimiento así tan flojo o un porcentaje muy mucho más considerable para considerar que esa línea está rota sol cayendo un 3% se apoya en la línea de tendencia también está amenazando con perderla hay algunas que ya han subido tanto que sí que están empezando a amenazar con corrección sin embargo otras no han hecho nada y todavía están en esos en ese punto en el que parece que va a subir bastante creo que el otro día me preguntaron por esta st pt es una moneda poco líquida ya se ve en el gráfico esas mechas que deja está en zona de suelo parece que hoy está saliendo al alza con fuerza rompiendo una resistencia entonces podría subir quizás un poco más hacia la zona de 128 pero no es una moneda que me guste para nada la comento porque creo que alguien me la preguntó pero es muy poco líquida stratis corrigiendo ya después de esa subida que tuvo parece que se va otra vez para atrás habrá que volver a esperar en esa zona de soporte ese tex corrigiendo también y lo mismo está la esperamos en la zona de los 2000 o si puede ser por debajo mejor en principio tiene potencial para romper los 2739 y lanzarse al alza te está subiendo un 11 por ciento se apoyó ayer en esa línea morada no lo perdió finalmente y ha rebotado no me fío mucho de todas formas de estas subidas la verdad no me fío ni un pelo y me sigue dando la sensación de que esa línea morada la va a perder pero bueno es una moneda que me guste especialmente tomo retrocediendo a los 4600 es zona de soporte zona de compra ahora que ya la ha consolidado esa zona de 4600 un fi retrocediendo y puede irse hasta la línea de tendencia esa zona de 57.983 unisoab cayendo un 4% no es buena señal después de haber hecho una ruptura de máximos que se vaya para atrás tampoco es para decir que vaya a caer de momento hasta que no pierda el mínimo de la vela de ayer no se podría decir que esto vaya a caer pero ojo porque el aspecto técnico que está cogiendo es como para retroceder aunque parezca mentira pero esta vela es un poco fea así que vamos a vigilar los próximos días a ver qué pasa bet sigue subiendo rompe la resistencia de los 117 vamos a ver dónde tiene la siguiente resistencia porque está subiendo bastante en estos niveles más o menos tiene la siguiente que son los 129 están 125 casi es el precio que está y un poco más arriba tienen la zona de 138 resistencia pero bueno lleva muchos días seguidos subiendo lo normal sería apoyarse de nuevo en la zona de 115 117 guabi vuelve a subir vuelve a acercarse a los 558 normal es una buena zona para intentar romper y irse al alza seguramente lo intentarán mañana one change se ha quedado un poquito atrás zona de soporte aún así zona de compra posibilidad de ir a 1992 sigue existente waves retrocede no nos fiamos mucho de waves nos está gustando lo que está haciendo movimientos un poco erráticos que no van a ningún sitio w rx lo decíamos que se estaba activando otra vez a la mañana lo decíamos ha roto la resistencia y posiblemente seguirá subiendo hacia la zona de los 1000 walton change también bien subida de 7% la vela de hoy envuelve a la de ayer eso es señal positiva señal alcista en perdiendo la línea de tendencia no es buena señal podría caer hacia la zona de los 1130 30 más o menos 1130 120 estelar también floja lleva un montón de días seguidos con retrocesos no termina de salir de ese movimiento bajista monero reacciona resucita el zombi puede ir hacia la zona de 4.518 vamos a decir de tacas también hace lo mismo ripple está muy parada aunque habíamos visto hay noticias de que decía que el ceo de ripple que incluso aunque saldría mal mal parado ripple que xrp continuaría cotizando continuaría funcionando no lo sé hasta qué punto vamos a ver si les dejan tezos avance también importante el que ha llegado a tener hoy hacia la zona de los 881 aún así todavía tiene buena pinta a pesar de que está cerrando un poquito en la parte baja de la vela y podría seguir ese movimiento hacia la zona de los 920 930 hace mucho tiempo que no tenía un movimiento un poco decente tezos xvs que hace mucho que no la miramos fijaros qué tendencia bajista tiene ahora mismo después de una tendencia alcista espectacular que tuvo hay que estar vigilando porque en cuanto llegan los niveles un poco atractivos pues podría ser interesante comprar esta moneda que atacas 3% abajo no se comporta igual que monero bastante peor es verdad que está en nivel de soporte pero sigue haciendo el zombi como como está haciendo das no cílica repunta sin llegar a tocar el sin llegar a tocar el soporte que decíamos de 220 parece que ya no está por la labor de caer hasta ayer parecía que sí que al final acabaría en esos niveles pero parece que quiere volver a subir ahora mismo y ir hacia los 260 y ctr x por debajo de la línea de tendencia por encima del soporte 2534 claramente y en teoría es zona de compra y podría haber un rebote importante en cualquier momento moneda que se comporta muy fuerte normalmente bien bitcoin para terminar el análisis otra vez volvemos ahí como siempre 51 mil 743 vela que vemos claramente como desborda toda la zona de resistencia posibilidad de ir hacia la zona de los 55 mil no sé si mañana o pasado mañana pero la pinta es buena de ir hacia esos niveles y no mucho más que comentaros en el gráfico de una hora está haciendo como una especie de banderita de consolidación por encima del nivel máximo anterior y lo que toca desde aquí normalmente es su vida normalmente sería una subida hasta la zona de vamos a mirarlo más o menos hasta la zona 5 52 mil 700 52 mil 800 en el siguiente movimiento podría ser así que nada eso es todo por ahora espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que de un like compartir en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana